Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en el Señor de los Anillos, en la noche oscura, porque no se ve ni escupir, en el último episodio defendimos a, bueno, defendimos, fuimos a defender y al final no hacía falta, defendimos el abismo de Hel, vamos a quedarnos un tiempo en la zona de Roja para protegerles de Sengal que están muy fuertes, y cuando veía que Gondor está un poco también débil, que va decayendo, pues iré a Gondor, el norte lo descarto, me gustaría volver a Erebor principalmente, pero lo descarto porque si dejo esta zona ahora mismo, estas tierras, van a caer, y la campaña está un poquito complicada como para que caigan, así que dicho esto, tropas que mejorar tenemos como siempre para este episodio, pues las mejoramos y vamos a seguir dando caña. Carambuzadores, mejoramos, todo mejorado, sí, pues a por esto, si es que se puede llegar, no pues nada, mira aquí tenemos incursores de Mordor, podemos ir, hay un grupo de 43, si podía por ellos, quedan más lentos, van lentos pero van hacia Mordor, claro eh, 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 a por este, prisioneros de Dissengar, a por él, vale, 155, uuuh, primera batalla fuerte o qué, quién se ha unido, Mordor, incursores, estos no? vamos a guiarlo hacia Dissengar, va, eh, hostia, se le ha hecho peor todavía, porque ahora son ellos los que quieren luchar contra mí, vamos a intentarla, va, este combate, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale, no, pero aquí no vamos a ver, va a ser un llano, he dicho, bueno, sí, puede valer, aquí la infantería, aquí los arqueros, y la caballería coja un flanco, intenta escaramuzar todo lo que pueda, para que no cueste mucho esta batalla, costaba menos la anterior, pero bueno, si la ganamos, tenemos un montón de prisioneros que, que, que conseguir, pero bueno, primero hay que ganarla, o sea, hay que liberar, lo bueno es que son muchos orcos, así que, los carán, voy a intentar que sea un combate por oleadas, eh, ya lo digo, aquí parados, no veo trolls, es una buena noticia, hay que cuidar que no muera mi caballo, oh, bueno, 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 contrapidestil, ¿no? vale, cuidado con este, que motivado, de fuera, motivate, vale, vamos a, a reiniciar el combate, ¿han llegado ya a la melee? no, vale, han muerto 11, vale, va a ser un combate largo, chavales, repetimos en llano, esto es un pseudo llano, pero puede valer, aquí arqueros, aquí la infantería, y caballería por ahí, ya va, repetimos de nuevo hazaña, a ver si puedo, llevarme a tus pocos, hasta que no quede en 120, no voy a entrar en, en meleas, ni nada, eh, y con un poco de suerte, creo que no sufriré mucho daño, para seguir haciendo esto, y aguantar, este es el daño, se ha llevado mi caballo, afortunadamente, si puedo matar algún jinete, cuidado, estoy fallando mucho, vale, uno menos, díaz, pero un guargo, entonces hay que caer el jinete, no el guargo, ahí, vale, ahí, vale, cuidado, 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 vale, vale, ¿me has perdido algo? No Pues voy a hacer el reset ya Ya va, fuera Muertos ninguno, bien, vale, vale, vale 222, hasta que no esté en 120 No voy a cargar No va a ser una derrota Pero, pero Pero con razón Me tengo que quitar la caballería Eso me interesa un montón, quitarmela Vale, la infantería está detrás de los arqueros Eso también está mal Quiero darme un poco Ojito, eh Siguiendo mucho proyectiles Además con esto El grupo gana mucha experiencia, que también está bien Voy a matar otro jinete De wargos Vale, ya la hemos liado Ahora estoy con poca vida Ahora estoy con poca vida Eso no me mola No me mola porque El primer golpe que me lleve, caigo Bueno, que pasa igual ahora Seremos de este mapa, no me gusta No pasa igual que antes Así que más o menos juego igual Juego a una flecha Una flecha y fuera del caballo Pero hasta que no estén en 120, 150 Como muy mucho O hasta que ya me canse de hacer esto No voy a ir a la melee No voy a mandar la carga porque Va a ser perder Puedo intentar matar con la espada Es muy difícil No tengo la maestría que tengo en la En los vikingos Así que me va a costar más hacerlo Vale, cada experiencia que consigo Es gente que estoy matando Así que bien Al menos siguen cayendo Pero mucho escudo veo por aquí Y mucha lanza La caballería poco va a hacer En este enfrentamiento Al menos Jinetes Ya quiero matar al wargo Uy, al wargo al jinete Al que me ha tirado precisamente Vale, fuera Salimos Y seguimos Hasta que ya el juego me diga Que no puedo seguir luchando Y luche mi Mi infantería Bueno, mi infantería Mi ejército O huya Deje a la mitad aquí Y huya Que sería lo más Acertado ahora mismo Vale, en el campo de batalla Hay 107 enemigos Hay menos ahora De hecho podría hacer una carga Y reventarle en la boca Lo que pasa es que luego Van a tirar los refuerzos Que es lo malo Vale Empezamos a matar Lo malo es cargar ahora Y que lleguen los refuerzos Si me retiro en combate Con mis soldados Muchos morirán Por eso estoy dejándolos atrás Siempre Yo estoy escaramuzando Un poco así A lo medio guarro Digamos Hay muchos árboles Los árboles Usaban la vida Malditos Al igual que a mi Porque no veo flechas Que me estén llegando No veo flechas Me parece muy raro Y muy sospechoso Matar a todos los que pueda Sin escuda Venga va Que están cayendo eh Joder Me estoy cago un montón 16 llevo ya Por traer refuerzos Caballería está a la melee No vale Bien 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 La caballería se ha dispersado De la formación de Infantería Del enemigo Que están allí ¿Los veis? De hecho están haciendo Proyectibles a mis soldados Ha muerto uno de los míos ¿Salimos? Vale Únicamente me cuenta Me cuenta el muerto Vale 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 Aquí los arqueros La infantería Más al frente Y la caballería Un flanco Va Y me he curado un poco La vida Con tanto combate Vale ¿Dónde están? Están aquí Tengo que acabar Con los arqueros Con los ginetes Porque me la lían Fuera Fuera A los wargos A molestar Si puedo acabar Con los arqueros Ahora Genial Entonces sí Que puede mandar A mi infantería Luego En la siguiente ronda De hecho Esos wargos Me están molestando Están aquí Siguiendome Estoy a caballo No pueden hacerme daño En principio Solo un incordio Vale Último arquerro Ha caído Vale Les queda sufrir Únicamente A A la infantería enemiga Vale Yo de hecho Voy a parar aquí Mientras no venga Nadie a por mí Seguirá Disparando Vale Vale Dale la espalda A mis arqueros Inteligentes Vale No viene nadie más Por aquí Una masacre Va a ser esto Ahora A partir de ahora A ver Acá quedó La caballería Y los arqueros Enemigos Ahora ¿Qué dices? Un orco Se me ha infiltrado Un bandido Vale Ahora sí que Vamos a hacer carga Y de hecho Deberíamos hacer carga Bueno Primer combate Que hemos ganado Con bastante Desventaja Un poquito A los caramuce Pero lo hemos ganado Bueno Aunque no cantemos victoria Pero yo creo que Ya está hecho Y la experiencia Que he sacado Ha sido tremenda A ver Le falta 2000 Para el siguiente nivel Siguiente nivel Que sería Para la fuerza Para sacar esa arquería Si Daño por arcos El infante Ya que adelante A los arqueros Por favor Un poquito más ¿No vienen ellos? ¿Están a la defensiva? Sí Están a la defensiva Vale Pues Lo ponéis a huevo Entonces Para subir un poquito Más de nivel Vamos a seguir Farmeando Va Si fuera un MMORPG Es muy gracioso Cuando apunto a uno Y mato a otro Que está detrás Y es más difícil darle Esto ya se ha convertido En un tira el pato Pon así Fallo O doy un escudo No hay detrás ¿Verdad? No Vale Es como debe ser Arqueros están ahora Muy retrasados Ahí Me saqué de parado Me querrá atacar Vale Llegan flechas aliadas Pues Toca morir Caballería ahí Especialmente Los rojirrin de arco Vale Con que se ponga aquí Creo que ya llega Y si Poneos de espalda a mi Lo estáis haciendo genial O sea De espalda a mi De espalda a mis alqueros Vale Hay alguno que ya se retira Se van todos ya Se retiran todos O van a por mi No sé muy bien Ah no Vienen refuerzos Se van a Regrupar con los refuerzos Vale Vale No Infantería atrás Infantería atrás Olvidad de la carga Me quedo una flecha Vale Se ha aprovechado De nivel como estoy ahora 21.000 Podría subir de nivel En esta batalla Si quisiera Creo que voy a bajar de caballo Y voy a luchar a la melee Con mis soldados Uff Casi Vamos a subir un poquito Demastría con la espada Va Están oyendo algunos O van a por mi No lo sé muy bien Vale Arqueros Y caballería Aquí Y arqueros Cargad Creo que sí Que están oyendo He matado 38 enemigos En esta batalla O sea por este Uff Ha esquivado Uff Pero que dices Se me está esquivando Migate en orcui De orco Vale ¿Ha muerto? No lo sé No, no ha muerto Pero ahí se va a quedar Estoy harto de sequirle Que no queréis combate Ahí tenéis que combate Aliados muertos Cero Vale Vale Victoria Y bastante experiencia Está en este combate Vale A ver que tenemos Guardia de Gondor Vamos a coger lo más caro Que me lo he ganado En esta mega batalla ¿Qué más hay? 31 Lo que cueste menos de 20 En mi ejército Va para afuera Veo cosas muy ricas aquí Lo que cueste menos de 21 Para afuera Este No Espérate Vamos a empezar con menos de De 15 Va Con menos de 15 Voy a tener un mega ejército Ahora Esto lo mejoramos Al siguiente nivel Y no sé dónde se ha quedado Pero creo que 15 Lo va a tener muy justo Este fuera No me gusta su armadura Se queda más poderoso Pero igualmente fuera Vale De 12 Tenemos 2 Fuera 43 Vale 18 Creo que vamos a hacer un poco Un filtro más grande 18 para abajo 18 para abajo Porque he sacado muy pocos Y he visto mucha gente buena De esclavos No hace falta más liderazgo Para poder llevar todo esto Vale Vamos a coger ya A partir de 70 Creo que de 70 había 1 Bueno 43 Este Lo voy a coger Si o si Sicilian 43 También te cojo Caballero Caballero Venga va Lo cojo Me quedan 8 2 Los cojo Contaraz No Espérate Vamos por 43 Vale Vamos a ir ahora por 30 Ahí tenemos 34 ¿Sabes que es caballería? Te dan 2 Voy a coger estos 2 Entonces Lancero de Gondor De hecho voy a coger Los 3 lanceros que hay Porque quiero sacar El siguiente Tipo de soldado Vale ¿Qué tengo? Guardia de la torre Es este el que quiero sacar Precisamente No este No este no es No esperamos que Voy a quitar caballería Porque me sobra Porque no utilizo un combate Hasta que no empiezan a huir Así que caballería Me quedaré Por encima de A ver Tengo 31 Por ejemplo A ver Los que son de arqueros Me mola La caballería de arqueros Vamos a quitar estos Estos 3 fuera Y metemos a estos 3 Y caballería Intentaré meter únicamente A los que son de arqueros De Rohan Porque es la única manera Que los voy a utilizar Porque a la carga No voy a entrar Porque son muchas lanzas Las que traen los rivales Vale Pues tenemos un buen ejército Volvemos a A Rohan Espérate Quitemos un buen ejército Vamos a probarlo Lo que hemos hecho Está huyendo de mí Y tiene más tropas que yo Vale Cargamos Joder Los naso el tío Este combate es de Corto alcance Si Es un mapa pequeño Vale Caballería Me faltaría que cargue ya Me faltaría no puede estar aquí Tiene que cargar Porque si no Nos van a alcanzar Veo trolls Veo un troll Pues a por él Por el troll Premio Joder Infantería aquí Arqueros aquí Caballería Al fondo Tengo que acabar con ese troll O con los que vengan De ejércitos Tengo poca vida También Tiene muchos alqueros Es que no he visto Si puedo hacerle daño a ese troll Si me lo quito mando cargar Si no me lo quito no Porque este se carga un montón de golpe Se carga 4 o 5 soldados de golpe En la melee El troll Es un poco fastidio Y aparte Que si lo mato Subo de nivel También Venga va Que te echo yo un colador Tío Muévete ya Te echo un colador Y no muere Mora Vale Ya venga la carga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con esa espada Que me llevas Vale Voy a decir Que den la espalda A mis alqueros Así Así me mola a mi Que os dejéis matar Muy bien ¿Parece? Vale Vale Ese de ahí Que no lleva escudo ¿Parece? La caballería Ahí estorba Caballería Ahí estorba Es tío Fuera 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 Como entréis a la melee La jodáis ¿Hay alguno que huye ya? Si Vale Vale Ahora sí Cargad Caballería No hace falta Caballería De arqueros Porque para lo que hago Es lo que para Tejarlos lejos Así al menos lo aprovecho A los arqueros Vale No soy de nivel Me parece muy raro ¿No? Como poca experiencia En este enfrentamiento Mira eso es lo que quiero A este Esta unidad es la que quiero Guardia del Patrio Malantial O más conocida como Guardián del Árbol Blanco Como digo yo O como decía El Batalla por la Tierra Media Bueno Cogemos Drop Y reclutamos Rogirrim En esta zona Para sacar Esa caballería No puedo meter A muchos Y de paso Vendemos a estos Va Estos fuera Los vendemos Y Me hace falta Voluntarios Este escudero Va Y para afuera ¿Qué equipo Venden aquí? Venden buen equipo Pero tengo poco dinero Lo que sí puedo hacer Yo es vender Lo que he sacado De materiales Y Ahí está Lo también Uf Me he pasado Vale Un poquito de regalo Pero no mucho Vale Vamos a hablar con el Tying Alguna misión Que me lleve por Rohan Una caravana A Eneth Anum Pues no sé Donde queda eso Pero no me suena Que esté por aquí Igualmente Me voy a estudiar Mapa de Rohan Por si acaso Pero creo que no Eneth Anum Eso no está por aquí De hecho No está ni por la zona De los hombres Creo ¿Dónde está Eneth Anum? Tenemos a Erech Por aquí abajo No está De luego Y en el Fold de este Estedmen Albus Ruinas Cuernavilla Fold de oeste Estedmen No, eso está Por aquí arriba Está Está un poquito Lejos ¿No? Esgaroth No está En ningún sitio Enes Anum Empieza por la E Esto no es Lo que quiero ver Tampoco es esto Aquí es Lugares Enes Anum Ahí está Este Es Enes Anum ¿Dónde me llevabas? Pues si no No existe No existe Esa región Pero ok Vale Buen intento De troleada Vamos a Albur Va Albur ¿Qué qué? Uy Inclusores Vamos a por estos Inclusores Y de paso Vamos a ir A Estedmen A ver ¿Qué venden? ¿Qué tienen? ¿Qué me dais? Vale Estamos en campo abierto Sí Pero hay un río No me mola Soy muy delicado No me quiero mojar Las patas Vamos aquí A los arque ¿He escuchado arco ya? Sí Quiero saqué Caballería Colocaos por allí Matamos a los arqueros No veo nada Con la puesta de sol Ya va Me faltaría la carga No No me fastidies ¿Huyen? Sí Pues todos a la carga Bueno, no huyen Mala por mí Que es diferente Cuida, cuida, cuida Cuida con este emotivo ¿Qué son, tío? ¿Son orcos? Pues son masoquistas de... Voy a hacer una brunada Vale, victoria Cero muertos Vale, bien Vamos a... Estadment ¿Qué venden allí? Hay mucho orco y mucho... Uluhai en esta zona Se nota la debilidad de... De roja Vale No hay nada interesante aquí No hay nada interesante Pero sí que puedo vender Lo que he ido sacando Y hay que buscar a Zyoden Para que me dé regalos Creo que no tengo nada De roja Porque esto es de Gondor El caldero Y esto es de... Los elfos Vale, se puede permitir Bien Compramos comida Eso sí Vamos a comprar Caballería no me mola Zayn ¿Qué me puedes decir de misiones? Voy a enviar una caravana A los Sanarch Pues... Yo no la pienso acompañar Eso es Gondor Vale, cuartel No, no me quiero internar Lo que quiero es Reclutar Otra caballería Podero Estos son Vale Pues ya está Vamos a dejar por aquí El episodio Chavales Espero como siempre Que os haya gustado Si es así Like, comentéis Suscribíos Se llama muchísimo al canal Hemos tenido El primer gran enfrentamiento Ha sido un poco Para subir de nivel Creo que haré más así Creo que lo haré Bastante más así Para subir de nivel Y ganar más liderazgo Para allá poder hacer Buenos combates De verdad Así que Nada chavales Lo dicho Hasta el próximo episodio Chao